No se oye el rumor, es grato soñar, teniendo un amor, sabiéndolo amar. La grata ilusión que diste a mi ser, trocó mi dolor en arrullo y querer. Este canto es nacido a vivir al calor de tu amor. Es mi dicha, mi gloria, mi Edén, que disipa de mi alma el acervo dolor. La emoción que ha sentido mi vida, va a decirte mi amante canción. En tu regal florida, con hojas de pasión, y mi alma triste, doliente, suspira, embargada de inmenso pesar. A ti, mi bien cariño, yo te enfurezca mi cantar. Llega al conticinio, todo es silencio, mi dulce amor. Alienta de esperanza, mi cariño, que todo es tuyo, mi corazón. Sublime conticinio, todo es silencio, ya no hay rumor. Acércate no te amas, mi cariño, prenda querida, mi dulce amor. Sublime conticinio, todo es silencio, ya no hay rumor. Sublime conticinio, todo es silencio, ya no hay rumor. Sublime conticinio, todo es silencio, ya no hay rumor.